Muy buenos días, en este momento confirmamos la determinación, alerta roja para el departamento de Choluteca, esto producto de que este río ha generado una crecida de más de 4 metros y podría generar inundaciones en las partes bajas como Marcovia, El Palenque y otros sectores. Se mantiene en alerta María el departamento de Francisco Morazán por la saturación de suelos y los deslizamientos que no sabemos a dónde pero que se podrían seguir generando. También pasa alerta María el departamento de Valle por la situación de la costa de Los Amates que está incomunicado y se mantiene en alerta verde el departamento de Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara, Cortés y Atlántida que en las últimas 24 horas reportaron fuertes precipitaciones. Por su importancia Juan José, las personas que viven a los alrededores de Talanga, Cantarrana, los sectores de Sabana Grande, Pespire hasta llegar a Jicarogalán y llegar hasta Choluteca, toda esta cuenca por donde recorre el río Choluteca ¿se eleva también a la alerta roja o solamente es la zona directamente de Choluteca, Juan José? Bueno, lo visualizamos como el comité de alertas, la alerta roja es para el departamento de Choluteca.